La federación tiene un compromiso con la asociación porque está comprometida con los jugadores. A través de la asociación se aporta, la federación, los clubes y los propios jugadores aportan alrededor de 30 millones de pesos al año. Esos recursos el día de hoy no sabemos en qué se están destinando y pensaríamos que era un momento ejemplar en este problema, como para decir, también podemos apoyar porque las aportaciones que se hacen son para el bienestar de los jugadores y de las jugadoras. Y en ese sentido, ojalá y todos como industria podamos jugar. En los WhatsApp hay unos, varias cositas, caritas, emojis, todo eso, pero hay unos ojitos pelones que aparecen, los puros ojitos así pelones. Ah, de cuenta que así me quedé yo. Se destapó una cloaca ahí. ¿Eh? No, no, encueraron a algunos. Sí. No, no, a todos. Sin duda. A Álvaro, que es el que está encabezando, y a los que salieron en la foto aquel día de la asociación que... Qué bárbaro. Ayer, ayer lo presentamos. Ajá. Qué bárbaro. 30 millones de pesos, muchachos. Ustedes tenían idea de que había una cantidad X, no sé. Ahora, yo le pido a los futbolistas, porque también aportan, según lo dijo él. Sí, sí lo dijo. Sí, sí, sí. ¿Cuentas? ¿Que los futbolistas pidan cuentas? Claro. ¿Dónde está esa lana? Entonces, es dinero para los futbolistas. Yo creo que con ese propósito lo hizo John de Luisa, ¿eh? Claro. O sea, para avivar a los jugadores, a ver, bueno. En este caso, los de Veracruz. Sí, sí, bueno, les tocan a ellos, ¿verdad? Porque, bueno, pues ellos son los afectados. Claro. Apareció varios medios, Álvaro dijo, ¿verdad? Que estábamos solidarios. Esta es la declaración más importante que usted ha escuchado en mucho tiempo. Ustedes tenían idea de que había una cantidad X, no sé. En los duelos de Tigres, Veracruz, allá, ¿sí? 1-0 ganó Tigres en el 14. Luego 3-1 ganó Tigres. 3-0, 2-0. Oye, sin problemas, Veracruz, mira. Ha recibido un gol Tigres en cinco años. Un gol en cinco años. Bueno, eso de sin problemas es un decir, porque siempre ha tenido problemas. Pues sí, pero... Bueno, entonces hoy si se juega, Gignac, puedes ser campeón de goleo desde hoy. Si metes más de tres. Pausa. Regresamos. La asociación en los últimos días. Se los he dicho siempre, nosotros no hablamos de supuestos y nosotros estamos con la confianza de que el aficionado va a tener una jornada más, un fin de semana más, llena de emociones y de buen fútbol. Raúl Isiordia, Roberto Hernández Contreras, Carlos Turrubiate, si me permiten, antes de entrar a tema también con ustedes, ¿vamos con Julio? ¿Sí? Nuestro corresponsal, Julio Mora. Con todo lo que está pasando con este equipo de Veracruz. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos acá desde Puerto de Veracruz. Pues con mucho movimiento, ¿no? Y a la espera de que den el ruido de la noche y ver qué situación o cómo se presentan los futbolistas, los jugadores del equipo de Veracruz, porque pues ya escuchamos la conferencia de prensa, ¿no? José Luisa, el señor Bonilla, sobre el tema del apoyo y todo esto. Pero al parecer los futbolistas de estos jugadores no están muy conformes, porque pues les deben muchísimo dinero. Y pues a la espera, ¿no? Desde que se dé la hora del silbatazo inicial de este partido, ¿eh? Porque tenemos entendido que se van a presentar, de hecho comen en el hotel y se van al estadio, y van a estar ahí solamente esperando la oportunidad de presentarse en la cancha. Eso es lo que tenemos entendido. Ahora, si llega, si hay alguna protesta en la cancha, como pues tocar la pelota a un ladito, o sea, con unos minutos o algo así, es otra cosa. Que eso es lo que creo que va a pasar esta noche, ¿eh? Aquí en el Pirata Fuente. Sí, hay varias versiones, Julio. Esa que tú mencionas, y entre otra esta de que a las 5 de la tarde están esperando a ver si hay depósito, y si no hay depósito para las 5, a lo mejor ni van al estadio. O sea, hay varias versiones, ¿verdad? Sí, eso es lo que se ha manejado. Ahora, pues el depósito sí va a estar, ¿no? El problema es cuánto. Ellos obviamente querían un pago total o, no sé, un porcentaje alto. Algo que es bastante difícil. Entonces, tiene que haber una negociación importante. Yo estoy de acuerdo que sí, a lo mejor hay muchísimo dinero. Pero cuando menos ha habido la intención, tanto de la liga, para, por ejemplo, a la ciudad de Curio, o una negociación entre las dos partes, ¿no? Pero yo creo que el futbolista también tiene que comprender que ha habido la intención misma, ¿no? Reitero en esta parte. Entonces, pues yo creo que también la gente, yo me creo que de veces también va a asistir. Se está ahí esperando para comprar su boleto y entrar al estadio, ¿no? Claro. Eso es lo que pienso, ¿no? Aparte de una manera objetiva de todas las partes que están ahí haciendo mano, ¿no? Bueno, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol ya se comprometió a disponer de un fondo, pero dicen que no lo tienen factible hasta la semana que viene. Claro. Eso, ¿cómo lo va a tomar ahorita el jugador? ¿Va a confiar en la palabra de John DeLuisa o quieren a rajatabla que se les liquide hoy antes de las cinco de la tarde parte del adeudo? Sí, el problema es este, ¿no? Que ellos quieren un depósito total o un depósito más avanzado, algo que realmente difícilmente lo van a encontrar, ¿no? Entonces, esa es la real situación y, pues, no va a existir así, ¿no? Entonces, ese es el tema de que están en negociación los jugadores, ¿no? Aficionados, todos los mayores, los extranjeros, para hacer entender, a lo mejor no se lo entienden, a lo mejor dicen que no. Pero la realidad es que no va a ser total, ¿no?, el depósito. Entonces, yo a lo personal espero que sí entiendan de que el depósito les va a llegar, porque es un compromiso por parte de la Federación y la Liga. O sea, no es de, en este caso de Fidel Curi, que entiendo que no confía en él, ¿no? Es de parte de la Liga, la Federación, la Fútbol. Entonces, yo creo que tienen que, pues, los dar un poquito las manos, por decirlo de una manera, ¿no? Es correcto. La buena fe, la buena disposición de la Federación está en esto de que dicen hay 18 millones que se van a disponer para ellos, pero estarán a partir del próximo miércoles. Con lo que ha cambiado, porque lo decía también Bonilla... Pero hay condicionantes. ...del discurso que se ha dado la semana pasada a hoy, es de que sería más rápido. Presionan hasta la, pues, la gente de la Federación, la gente de controversias, pues, les...